Y es que el Departamento de Estado norteamericano habría retirado el visado al jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República, Héctor Medina y Medina, al jefe de la escorta personal del mandatario, Víctor Grispín Zorrilla, también al exministro de las Fuerzas Armadas y al exdirector del DNI, Manuel de Jesús Florentino y al exjefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Pero, según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, esto no afectará a la imagen del gobierno ni la inversión extranjera. Eso no pone en peligro el clima que se ha desarrollado en el país a favor de los negocios. O sea, por esa razón, en los últimos años, lo que uno observa es que la inversión extranjera directa en la República Dominicana ha estado creciendo. ¿Por qué? Porque los inversionistas creen en la República Dominicana. Mientras que el empresariado dice que el tema está siendo analizado. Bueno, eso es una noticia muy fresca, acaba de suceder hoy y todavía nosotros la estamos analizando. No quiero hacer ningún comentario al momento al respecto. Tras encabezar el primer desayuno organizado por la Cámara Americana de Comercio, Temístocles Montaz y Julio Brache afirmaron que el gobierno entrante tendrá que abocarse a realizar una reforma fiscal. Ellos puntualizaron además algunos aspectos relevantes vinculados con los tres grandes ejes que contemplan la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el área educativa, energética y fiscal. Francis Zavala, Noticias Telemicro.